¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy vamos a hacer el unboxing de esta figura Marvel Legends de Capitana Marvel Bastante, bastante genial, bastante espectacular Y miren amigos, es una Marvel Legends, mi segunda Marvel Legends que consigo Bastante padre y fue Capitana Marvel Se ve bastante espectacular, me encantó Y pues esta figura es del año 2019 cuando salió la peli de Capitana Marvel Y pues se ve espectacular Y vamos a ver los detalles que tiene la caja Aquí tiene la imagen de Brie Larson, preciosa actriz Y aquí tenemos una imagen de Capitana Marvel, Brie Larson Bastante genial, aquí también tenemos otra, muy bonita, muy guapa Y aquí hay una pequeña descripción del personaje Carol Danvers se convierte en Capitana Marvel Una de las heroínas más poderosas del universo Cuando la Tierra queda en medio de una guerra galáctica Entre dos razas extraterrestres Muy genial la chamaca, la mujer Bastante espectacular Y aquí están también los personajes que también podemos conseguir Son seis y cada uno tiene una pieza buff Que vas armando un personaje grande Y aquí está, se ve bastante genial Es un robot al parecer Una pieza espectacular También tenemos otra imagen de Brie Larson Guapísima Y aquí también está bastante espectacular Y pues sin más que decir Comencemos Ok amigos Creo que así se abren las Marvel Days, ¿no? Ok Y aquí está amigos Bastante espectacular Ahora vamos a quitarle este empaque Guau No manchen amigos Muy genial la Capitana Marvel Aquí está amigos Bastante genial Y ahora vamos a liberarla Y bueno aquí ya tengo la Capitana Marvel La figura suelta Bastante genial Tiene su traje Bueno, su máscara Cuando se la pone y va al espacio Así Muy genial Esta morra Morra Y pues se ve muy espectacular Me encantan sus puntos de articulación Son figuras bastante caras Pero esta la encontré En 200 varitos amigos Muy genial Y me la decidí Decidí llevármela Y creo que valió totalmente la pena Voy a tratar de conseguir Marvel Legends No se preocupen En cuanto los vea Y ahora vamos a sacar las piezas buff Las piezas que faltan Son la cabeza De Brie Larson O de Karen Tambers Que nos sale Aquí está amigos Veanla El rostro de Brie Larson Aunque se parece un poquito No estoy 100% que se parezca Pero Ahí más o menos está Y ahora vamos con las manos Excelentes detalles que tiene Esta figura Marvel Legends De cada personaje De cada héroe o villano Está espectacular Me encantan Los detalles que tiene La figura Vean esa estrella En el pecho Muy genial Los puntos de articulación Creo que ya los conocen Son las piernas Las rodillas Los pies Aquí el torso El pecho Las brazos Los codos Y las manos Y la cabeza Son unas buenas figuras Espectaculares Muy padres Esta sería Mi segunda Marvel Legends Y ahora vamos a ponerle La cabeza De Carol Danvers Y pues ahora vamos a Ponérsela Ahí está Y se ve Espectacular Esta capitana Marvel Amigos Esta es mi segunda Marvel Legends Y también es posable La puedes poner Como tú quieras Claro que sí Yo la voy a poner así Pum Muy brutal Amigos Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Si te gustó el video Por favor Dale like Y suscríbete Si no lo estás Nos vemos Hasta la próxima